Música 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 Acabó el día de hoy, la actividad del 12 de agosto Música 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 No decía esta gente, papi, esto a las 5, esto se va a acabar, 30 nenes, no como para casa. Bueno, no, recortamos más de 70 nenes, se hicieron 30, este, 30, más de 40 nenes afuera, adentro, porque afuera había mujeres haciendo trenza, que eran así de otras mujeres, que yo creo que yo no sé ni quiénes, puedo saber quiénes son, pero nunca habíamos hablado con eso. Se ofrecieron a los últimos y metieron mano, y así era papito, papito, que papito se la bebió, papito no está bien, eso es muy temprano. Pero era papito es clave oficial. Obviamente hubo mucha más gente que aportaron, no se la viva, voy a tratar de poner la lista. Hubieron más de 35 personas. Hubieron muchas personas ayudando, yo creo que cada uno de estas personas se sienten súper satisfechos, ¿no? Y gracias a todos, a todos los que pusieron su granito de arena, a todos los que dieron la mano en este evento, muchas gracias, que esto no fue para nosotros. Se aportaron, se aportaron. El año que viene, si se puede dar, hacerlo mucho mejor, ¿ok? Salí unas palabritas aquí. Eso es lo importante del caserío. A nombre de la comunidad de Canales, le damos a ustedes la más excesiva gracia, la verdad es que ustedes se han comportado como un noceo, es resiliente, porque por lo regular la mayoría de las personas dentro del esencial, no saben lo que se hace por nosotros mismos, por parte de los líderes comunitarias como ustedes. Así que, me honro en ser parte de esta historia, agradezco la oportunidad de poder diseñar esto a través de los medios, y le recuerdo a la comunidad, seamos siempre agradecidos, y que estemos dándole la gloria y la honra al Señor por estos caballeros, que están aquí, apoyémonos siempre, en el nombre del Señor. A la tarde. A ver, y nada, ahora van a ver lo que fue el evento. ¡Suscríbete al canal! 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 malo pero soy bandolero por eso solo creo en dios de mi 4 0 picante picante como un habanero si tu tienes la llave yo tengo el llavero ala ¡Suscríbete al canal!